No existe un fondo estatal para investigaciones médicas, ni tampoco un biobanco, ni mucho menos un registro en la Secretaría de Salud respecto a las investigaciones que se hacen en Jalisco o un sistema estatal de información robusto para combatir nuevos padecimientos. Así lo señalaron especialistas participantes en la Mesa de Investigación en Salud del Congreso local y en el que pidieron que la nueva ley en la materia incluya este tipo de aspectos para fortalecer el combate a enfermedades emergentes. El doctor Adrián Daneri Navarro, coordinador de investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, enumeró algunos de los aspectos en los que debe fortalecerse la investigación. De hacer planes estratégicos sobre enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, accidentes por supuesto, enfermedades hepáticas, enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades obstructivas, por supuesto, seguimos sufriendo problemas y no nomás nosotros, todo el mundo de enfermedades emergentes reemergentes. Señaló que el CUCS cuenta con un biobanco, pero hace falta uno a nivel estatal. Pero si tuviéramos un banco, un biobanco estatal, donde se preservaran los tejidos, las muestras, sean de origen infeccioso, sean de las enfermedades crónico-degenerativas, estaríamos en forma competitiva igual que los países del primer mundo. Porque entonces tendríamos acceso a muestras de tejidos, de DNA, de RNA y podremos hacer una investigación rapidísima que va de la mano con el tener sistemas de información muy buenos. Néstor Díaz Martínez, investigador del área de Biotecnología Médica Farmacéutica del Centro de Investigación, Existencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, resaltó la necesidad de un sistema estatal de información que incluya a diferentes dependencias, no solo de salud. La Comisión Nacional de Investigación en Salud, la Comisión Nacional de Biotecnología, Protección Civil, la Secretaría del Medio Ambiente, la COFEPRIS, hospitales, universidades y, pues, evidentemente, centros públicos de investigación tendrían que estar involucrados directamente en investigación para la salud. O sea, un punto muy importante de considerar, ya que desafortunadamente a veces no contamos con el apoyo de todas las instituciones o no existe esta comunicación multidisciplinaria en todos los factores. Antonio Leóvanos, director de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Salud, admitió que faltan fondos para investigaciones, sobre todo cualitativas, y existen vacíos jurídicos por los cuales la Secretaría no puede tener un registro de todas las investigaciones. Los recursos también son limitados porque se ha disminuido el presupuesto a nivel federal, pero eso dificulta una parte importante de poder hacer investigación tanto cuantitativa, que es de la que más se hace, y también detectamos una necesidad de poder hacer investigación cualitativa. Esta mesa formó parte de la serie de trabajos del Congreso encaminados a integrar una gran reforma a la Ley Estatal de Salud. Para Señal Informativa, Julio Ríos. venida Agradecemos en la estlara cilustal. Ativemos a la Ley Estatal de Salud. pongo Gracias.